El colega Laluz es un excelente legislador, pero entiendo que eso no es igualdad de género, él está equivocado. Muchas veces somos las mujeres, si el hombre no tiene con qué, pero eso de que la mujer debe de pagar la mitad y si la mujer no tiene, o si el hombre no tiene. Entonces lo que debe de haber es equidad de género en las diferentes instituciones, debe de haber equidad de género hasta en los partidos políticos, que no haya discriminación, pero el hecho de que la mujer no se puede medir por la cantidad de dinero que tenga. Hay mujeres que son muy humildes y que no tienen un centavo, sin embargo hace en las comunidades y en su hogar una excelente labor. El trabajo de la mujer es incuantificable por el hecho de que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en su hogar, muchas de las que son amas de casa. Ese es un trabajo no remunerado. Significa que el colega José Laluz está en ese tenor, no está en lo cierto. El colega Laluz es un excelente legislador, pero entiendo que eso no es igualdad de género, él está equivocado. Muchas veces somos las mujeres, si el hombre no tiene con qué, pero eso de que la mujer debe de pagar la mitad y si la mujer no tiene o si el hombre no tiene. Entonces lo que debe de haber es equidad de género en las diferentes instituciones, debe de haber equidad de género hasta en los partidos políticos, que no haya discriminación, pero el hecho de que la mujer no se puede medir por la cantidad de dinero que tenga. Hay mujeres que son muy humildes y que no tienen un centavo, sin embargo, hace en las comunidades y en su hogar un excelente labor. El trabajo de la mujer es incuantificable por el hecho de que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en su hogar, muchas de las que son amas de casa. Ese es un trabajo no remunerado. Significa que el colega José Laluz está en ese tenor, no está en lo cierto. El colega Laluz es un excelente legislador, pero entiendo de que eso no es igualdad de género, él está equivocado. Muchas veces somos las mujeres y el hombre no tiene con qué, pero eso de que la mujer debe de pagar la mitad y si la mujer no tiene o si el hombre no tiene. Entonces lo que debe de haber es equidad de género en las diferentes instituciones, debe de haber equidad de género hasta en los partidos políticos, que no haya discriminación, pero el hecho de que la mujer no se puede medir por la cantidad de dinero que tenga. Hay mujeres que son muy humildes y que no tienen un centavo, sin embargo, hace en las comunidades y en su hogar un excelente labor. El trabajo de la mujer es incuantificable por el hecho de que trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche en su hogar, muchas, las que son amas de casa. Ese es un trabajo no remunerado. Significa que el colega José Laluz está en ese tenor, no está en lo cierto.